Radio Nacional Rosario ¿Alguna vez anduvimos caminando por esos pasillos al inicio de la democracia? Al inicio de la democracia teníamos un programa que se llamaba Los temas de la universidad. Llevamos todos los días a las 4 de la tarde y hacíamos la práctica de comunicación social, la hacíamos ahí, en ese espacio. Y la encontré dejada, la encontré un poco muy caída, en realidad, vetusta, no solo en el sentido de edilicio, sino en lo que es la estética de la radio. Creo que se la ha dejado caer mucho. Bueno, son meses, estos meses de recomponer esa. Primero lo edilicio, después lo estético en cuanto a audios, no teníamos, era una radio sin sonido. Sí, exactamente. Ahora digo, quien escucha o está habituado a escuchar radios y pasa por Radio Nacional Buenos Aires, ha notado en estos últimos años una gran renovación. Y esto como que ha llegado mucho más lento a las radios nacionales del interior. Sí, no sé qué son las causas. Yo puedo hablar de lo que me toca desde diciembre hasta ahora. Desde que yo asumí, tuve una respuesta inmediata para renovar y modernizar la radio, ya sea en la programación, en la estética radiofónica, y además la incorporación de nuevas voces. He tenido un apoyo muy fuerte. Antes no sé por qué se demoró tanto. Yo creo que hemos perdido muchos años, que si esto hubiera acompañado lo de Radio Nacional Buenos Aires con las otras radios del interior, tendríamos, los medios públicos del interior estarían acompañando muy fuertemente. Yo creo que este año hicimos una apuesta, que es un poco un experimento, ver que tenemos un programa a la mañana, un programa a la tarde, incorporación de gente conocida, un programa a los domingos, como para ver cómo reaccionan. Y yo creo que la reacción y la respuesta fue buena. Yo no sé si ha crecido en audiencia, pero estoy seguro que cambió. Por ahí uno se mueve en un microclima, y por ahí son colegas y amigos los que están trabajando en Radio Nacional, pero uno nota como que hay más gente que le escucha o que está más interesado. Tal vez las redes sociales, que uno por ahí desconoce por una cuestión de edad, también influyen. Uno automáticamente ve los Facebook de los programas, cómo interactúan, Twitter y ese tipo de cosas, también ayuda para conocer lo que está pasando. Sí, sin duda. Pero además hay otra cosa. Yo cuando apenas asumí dije que me iba a apoyar en la universidad, en el sindicato de prensa y con el tema de los organismos de los derechos humanos y las minorías. Yo le he dado espacio a todo, a toda esta gente, este universo. Por ejemplo, tenemos la gente de Vox, que hace su programa por primera vez en AM de Radio Nacional los sábados a la tarde. Lo tuvimos muchos años en Radio Universidad. Lo tuvieron en Radio Universidad. El primer lugar, sí, el primer lugar donde tuvieron un espacio. Exactamente. Bueno, el tema de derechos humanos es una constante en nuestra agenda periodística y cambia, yo digo que cambia, que cambió la agenda por la respuesta, por los llamados, por ejemplo. Uno seguía por llamados telefónicos también. Quien estuvo atrás del vidrio de una radio sabe que el llamado es una respuesta. El llamado es importante. Y la forma de preguntar, de expresar, de interesarse ha cambiado. Yo no digo que esto sea mejor que lo anterior, digo, es distinto. Es distinto, es lo que yo apostaba. O sea, se está cumpliendo un poco lo que yo quería hacer con la radio. Vamos a ver cómo podemos seguirlo. Siempre vamos a pedir más. Yo viajo constantemente a Buenos Aires pidiendo, pidiendo más. Ahora me contás qué es lo que estás pidiendo. ¿Cómo no? Ya seguimos en la agenda pública. Seguimos en la agenda pública con el director de Radio Nacional, Jorge Ramírez. Jorge, decías que vas a Buenos Aires constantemente apetitivo. Una de las cosas que ha modificado Radio Nacional, por lo menos en Rosario, uno recuerda el viejo transmisor valvular. Valvular. Está todavía, ¿eh? Bueno, pero está como adorno, ahora digo, como una pieza de museo. ¿Eso ha mejorado también la transmisión de radio? Sin duda, ha mejorado, ha mejorado mucho eso. Ha mejorado la potencia y tenemos la promesa de mayor potencia. Nosotros tenemos en este momento 10 kilos. Tenemos la promesa de llegar a 25 en algún momento. Con lo cual estaríamos arriba de las AM de Rosario. 25 es lo que está transmitiendo, por ejemplo, transmitía en su momento Radio Rivadavia cuando estaba José Mario Milagro. Para que la gente tenga una idea de dónde entraba. Más allá de que hoy, lógicamente, hay mayor cantidad de ondas dando vueltas y se por ahí complica la llegada de la AM. Ahora digo, la ley de medios fue un quiebre en la publicación. Sin duda que sí. Sin duda que sí. ¿Por qué? Fue un quiebre por la forma que se discutió en los foros, la forma que se trató en el Congreso y la importancia que se le empezó a dar a los medios públicos. Los medios públicos entraron en la agenda de la gente. La gente ahora se acerca a mirar la televisión pública, a escuchar la radio pública. Y eso tiene que ver con la ley de medios, no tengo dudas. Pero además tiene que ver con que la televisión pública y la radio pública tienen programas de calidad. Hay un relato que interese. Porque de lo contrario, por más que vos tengas una buena ley, si no tenés formatos de calidad, la gente no los ve o no los escucha. Yo creo que eso es lo más importante. Al incorporar y hacerse carne en quienes están en los medios públicos, que tenemos que tener calidad discursiva, porque tiene que ver con esto de la transmisión de la palabra y esta democratización de la palabra, digo, eso nos ayudó a convocar gente. Mucha gente se acercó sola, no es solamente que convocamos, se acercó y está trabajando y trae proyectos y quiere trabajar. No es fácil, no es simplemente ir a pedir un espacio para hacer un programa de radio. Digo, es ir a pedir un espacio, pedir un espacio y además traer una propuesta interesante. Lo que yo quería, lo que quiero, me falta todavía, me falta mucho. Y eso es lo que voy a pedir a Buenos Aires. El tema de la potencia, por ejemplo. El tema de que, no sé, yo tengo las antenas de la televisión digital en este momento, las parabólicas, para recibir todas las señales de radio y televisión argentina acá en Radio Nacional, en calle Córdoba. Y mejorar los edificios, las plantas transmisoras y esta forma de federalizar y de que haya 40 emisoras en la República Argentina, integrando Radio Nacional, lo hizo el gobierno peronista en el primer peronismo y en este momento, esta nueva etapa de la democracia y del peronismo y del kirchnerismo en sí mismo, con la ley de medios y el apoyo a los medios públicos, está logrando revertir una imagen que venía muy mala, muy caída y que la estamos dando vuelta, verdaderamente. Jorge Ramírez, director de Radio Nacional, pasó por Agenda Pública.